En la noche hay una cita, Plan Nocturno, con la conducción de Silvana Maza. Y como estábamos hablando de la situación del aumento de las asignaciones familiares del 30% que hoy dijo en cadena nacional la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el que estaba en Casa Rosada, el que también fue enfocado por Canal 7, es el titular del director regional del ANSES, Facundo Llano. Facundo, muy buenas noches. Silvana Maza te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Silvana. ¿Cómo andás? Ah, deberías estar destrozado porque has venido en viaje. ¿Llegaste recién? Sí, estamos llegando. ¿Estás llegando? ¿Por dónde vas? Estamos entrando a Tandil. Están entrando a Tandil. Bueno, contame un poquitito, ¿cómo fue la experiencia de participar del anuncio de la presidenta del aumento de las asignaciones familiares? Bueno, realmente una experiencia muy buena. Nosotros el viernes estuvimos con Diego acá en Tandil, nos avisó que se hacía el acto y bueno, hoy tenemos que hacer algunas cosas en Buenos Aires junto con el concejal Rossi, así que a la hora del anuncio de la presidenta nos hicimos, nos fuimos a Tandil Rosada y realmente muy buenos los anuncios que se hicieron en conjunto con el cumpleaños del Procrear, digamos, tres años de esta medida tan impactante para todo, digamos, como para las soluciones habitacionales, para la dinámica de la economía, para la generación del puesto de trabajo, para la generación del sur urbano y como ya para el anuncio del aumento de las asignaciones universales por hijo, asignaciones familiares y además el proyecto de ley que lo ata a una movilidad permanente, al igual que hoy la tienen los jubilados y pensionados, así que realmente para nosotros ha sido un día muy importante, un día más, digamos, se viene trabajando en todas estas políticas de inclusión desde hace tiempo, pero cada vez damos un paso adelante y realmente estamos muy contentos de tener la responsabilidad tanto en Tandil como en la regional de llevar a cabo estas medidas y además de tener un tandilense como Diego sentado al lado de la Presidenta. Ahora, ¿qué significa este aumento para la economía, tanto de Tandil como del país? Y realmente es un impacto importante, pensar que van a cobrar de 640 pesos a 830 y como decía la Presidenta en su presentación, va todo al consumo, digamos, son medidas que impactan directamente en la economía, en la generación de puestos de trabajo, porque todo va alimento, vestimenta, alguna cuestión vinculada a la educación también y bueno, eso hace que tengamos los niveles de ocupación que tenemos y siempre pensando en esas directrices económicas, digamos. Para la ciudad de Tandil, también este aumento de las asignaciones familiares que se anunciaba para junio, ¿para cuándo estará previsto el cobro? El cobro va a estar para julio, respectivo a junio, como lo anunciaron, y en Tandil vamos a tener 7.700 casos de asignación universal por hijo y un 20% más, digamos, por ahí vamos a andar en las asignaciones familiares, porque esto también es el anuncio para las asignaciones familiares, es decir, aquellos que están en relación de empleo también van a ser beneficiarios de esta medida, tanto del anuncio del aumento como el envío del proyecto de ley que seguramente será acompañado por los legisladores porque es una... si repite la experiencia de los jubilados y pensionados, los índices que maneja la ley son muy superiores a cualquier índice de inflación que se pueda otorgar, así que es también poner en valor un derecho y asegurarle el futuro. Vos también nombrabas que hace 3 años que se cumplió el PROCREAR y una de las cosas que decía la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en cadena nacional, fue que uno de las mayores cantidades de préstamos los daba el Estado. ¿Qué pasa acá en Tandil con la situación del PROCREAR? ¿Cómo va? Sí, así es, se replica, digamos, el número nacional. Nosotros tenemos un PROCREAR que tiende a solucionar, como decíamos recién, cuestiones habitacionales a que las familias puedan acceder a su vivienda, pero además también tiene una normativa determinada por el Banco Central y con la participación del Banco Hipotecario, que en Tandil está andando muy bien, que tenemos más de 1.300 líneas tradicionales en ejecución y que además hace pocos días en abril sorteamos el desarrollo urbanístico, que han empezado las primeras entrevistas para los ganadores de esa impactante obra, te diré, porque realmente está andando muy bien. Así que, con un agregado, que es que el programa prácticamente no tiene tasa de moracidad, lo que implica que la gente confía, que la gente hace honor a sus deudas, como dice la Presidenta, y eso también ayuda a que el programa pueda refinanciarse y poder otorgar nuevos créditos, que es la esencia de las letras hipotecarias, de la participación de ANSES en ese fideicomiso. Bien, te quiero dejar y despedir realmente porque venís descansado también de viaje, se nota en la voz lo que has andado durante el día, así que gracias por atendernos a esta hora y que descanses y después vamos a seguir hablando sobre el tema de la situación de los terrenos acá en Tandil. Sí, gracias Silvana, gracias por el llamado y efectivamente ha sido un día, digamos, largo pero satisfactorio para nosotros y, bueno, mañana estaremos al pie del cañón para trabajar en estos anuncios como en el resto de los programas. Bien, te mando un beso. Adiós. Ahí pasaba Facundo Llano, director regional del ANSES, diciendo que en la ciudad de Tandil más de 7.000 personas van a verse beneficiadas por estos anuncios de la Presidenta en cadena nacional de un aumento de 30% en las asignaciones familiares, también de embarazo y el proyecto que aumente la ley de movilidad jubilatoria. ¡Gracias! ¡Gracias!